Hola a todos y bienvenidos a un día más a RandoLive Gente, hoy os traigo un vídeo muy especial De los que me gusta mi hacer Hemos buscado un montón de juegos de mierda del Roblox De los que son tan estúpidos que acabamos llorando de la risa Y los he juntado todos en un vídeo para que entendáis por qué Roblox es el mejor juego de la historia de la humanidad Llevamos haciendo esto más de 3 años Y sigue siendo divertidísimo Por cierto, este vídeo lo grabamos con Matías Que no suele venir a los vídeos de Roblox Porque ahora va a empezar a hacer contenidos de Roblox también Lo sé El infierno en la tierra Así que si puedes hacerme el favor y suscribirse a su canal Pues, o sea, estaría bien, la verdad El primer juego de hoy se llama Ser golpeado por un simulador de coche No tengo muy bien traducido Hace falta que explique de qué va ¡Chavales! ¡Pues ya ha llegado! ¡Amigo, contrato un paquete! ¡Que casi me pide! ¡Pero si no me ha dado tiempo ni ha saludado! Oye, ¿por qué sigo volando? ¿En serio? No he ni entrado ¿Por qué estoy ya volando en el cielo? Hostia puta Jurao que conducen así en mi pueblo, ¿eh? ¡Eh, Miguel! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, chicos! ¡Corre, Matías! ¡Bienvenidos a Viviendo en la Calle Simulator! Un mundo en el que todos son viviendo en la calle Aquí puedes ver la carretera ¡Es que no puede estar ahí! ¡Es que no puede estar ahí! ¡Qué puta locura! ¡No puede pasar por ahí! Vale, la misión es la siguiente La misión es comprar una patata frita en la gasolinera de enfrente Que está justo la otra de la carretera Me gusta la misión ¡Cuidado! ¡Atenazo! 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 ¡Atenazo del cartel! ¡Atenazo del cartel! ¡Atenazo del cartel! ¡Cuando! ¡Michael! ¡Michael, no! ¡Michael! ¡Hostia, Michael! Cuando mi abuela me decía Ten mucho cuidado que por ahí conducen loco O sea, mi abuela se piensa que la gente conduce así Cuando yo decía Abuela, voy a comprar algo ¡Mucho cuidado con la carretera! ¡Uy! ¡Vamos hacia los coches que pasan volando! ¡Zapando! ¡Voy a pasar, eh! ¡Mira, si consigues pasar, te doy un beso! ¡Allá voy! ¡Hay un mexicano! ¡Ya no hay un mexicano! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Es ley de atracción! ¡Ley de atracción! ¡Ley de atracción! ¡Vamos, Matías! ¡Ley de atracción! ¡Uh! ¡Puema! ¡Puema! ¡Gracias con la furgoneta! ¡Eh! ¡Un coche! ¡Tremendo lo suyo! ¡Que lo llevan! ¿Por qué ha explotado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he muerto! ¿Por qué me he muerto? Oye, este juego es una puta mierda ¡Me voy a hacer que hacer que lo suele! ¡No! ¡Felipe! ¡Me voy a hacer que hacer que lo suele la gente volando, tío! ¡Ya, vale! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hago en tercera! ¡A toda esta gente quién les ha dado el puto carnet! ¡Acabo de ver a Shrek! ¡Juro por Dios que acabo de ver a Shrek pasar volando, tío! ¡Hola, Timmy! ¡Qué pasa, tío! ¡Cómo va la co... Matías, mira la pista ¿Quién grita? ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ese coche cómo ha llegado ahí! ¡Ahí no se puede aparcar, hijoputa! ¡Eso tiene vado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Matías, no! ¡Chicos! ¡Os veo, por fin! Matías, te voy a aparcar un coche al lado ¡Muy cuidao! ¡Sí, es para mí! ¡Gente! ¡Ya, en serio! ¿Cómo coño hacemos para juntarnos, tío? ¡Llevo trabajando solo! Estamos en la gasolinera, los tres ¡Todos menos tú, mía! ¡Es que soy un desgraciado! ¡Me mata y me pone en la otra punta del mapa! Timmy, yo tendría mucho cuidado porque de noche hay más accidentes que de día ¿Tú crees? Espero que no nos pase absolutamente nada No, 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 no te preocupes porque has visto en los carteles el límite de velocidad 10 kilómetros, nada más ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Pone 10! ¡Hostia! ¡Llamadme loco! ¡Llamadme crazy! ¡Pero 10 kilómetros por hora no van! ¡Eh! ¡Te veo, Timmy! ¡Hola, Miguel! ¡Toma, cruzao! ¡Qué ha pasado! ¡Sigue el puto amo! ¡Timmy, pila! ¡Camina, camina! ¡Alejate de la carretera! ¡Alejate de la carretera! ¡Alejate de la carretera! ¡Uh! ¡Tú, me he parado! ¡Me he parado, eh! ¡Toma, me he chiquitado esto! ¡Toma, me he chiquitado! ¡Casi te cae mi coche en el cráneo, tío! ¡Os quiero dar un besito, patas! ¡Por fin! ¡Qué bonito de amanecer, eh! ¡Fo! ¡Fo! ¡Llamos! ¡Ooo! 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 Mira esto ¡Core el zapato! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Pero túhan elegido ¡Carra, campeón! ¡Yo paso! ¡Yo paso! ¡Te juro qué me van a dar! ¡Sigue tu sueño! ¡Gente! ¡Así se hace! ¡Demasiado fácil! ¡Es que es demasiado fácil! ¡Hocía, mi colega! ¡Vente, Pablo! ¡Pensaba que te había perdido para siempre, Pablo! ¡Ven, ven! ¡Pablo, que me da 5 euros! ¡Pablo! ¡Se hace el sordo, Pablo! ¡No sabe nada! ¡Pablo! ¡Pablo, vamos! ¡Pablo, ven! ¡Ven! Pablo, todo es tonto Está perfecto, Pablo El siguiente juego se llama Lux Maxim Simulator Porque en este año todos queremos llegar a nuestro punto Prime Este de aquí es el director de nuestro instituto del Mewing Se llama VSalgado1 El Salgado Yo estoy muy weando, ¿eh? No sé qué coño es este juego A ver, yo tengo la mandíbula bastante marcada, la verdad Pone Hold A to Mewing O sea, tengo cero Mewing Es lo que dice Mira, 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 mira A Matías también se irá anotando ya el Mewing, ¿eh? Press X to Start Edge Mode Presiona N ¿Qué he hecho? ¿Por qué están explotando? ¡Que me están dando un tembleque! Tráeme algo, tráeme un aspirina o algo Gente, bienvenidos a Mewwarts Tengo que hacerle más guapo Tengo que hacerle más guapo ¡El Gigachat tiene una tienda! ¡Uh! Ando bien guapón ¡Uh! Me he metido en la tienda y no puedo salir de la tienda ¡Ah, ya me sale! Estoy haciendo Mewing ¿Cómo salgo de la tienda? Cabrón, yo he hecho tanto Mewing que me está dando una empolia, por favor Que alguien me mate ya Que alguien me duerma, por favor No sois Mewing God Sí, pues estamos los tres igual, ¿eh? ¡Yo soy el Mewing! ¡Que no puedo salir de la puta tienda! ¡Que vas a ver el juego! He pulsado todo el motor y no me dejaba salir, tío A ver, este juego se llama admin gratis Y siempre que te hagan algo gratis Esto no es muy bueno ¡Ah! Yo sé que tipo de juego es esto Típico que te metes y todo el mundo tiene todos los permisos Y todo el mundo puede spawnear armas No me sé los comandos del Roblox ¿Cómo son? Si pongo esto, ¿funciona? ¡Hola, chicos! ¡Mira! ¡Yo! ¡Qué río! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué coño ha pasado! La verdad de este juego es que todo el mundo tiene admin Y están todas las armas que existen Básicamente Pone todos los que se llama ciber... Dios santo como voy ¡Coño! ¿Qué está pasando? ¿Qué está en volumen? En volumen y los tres Estáis tres en volumen, cabrón ¡Guayla! ¿Qué dices? Arriba están todos los comandos que hay Es una locura ¡No! ¡Mira la otra vuestra! ¡Apagamos! ¡Mira la otra tuya! Mira, mira el zapato Mira la cabeza que le he puesto Al puto tonto ¡Cabrón! Mira la cabeza que le he puesto ¡La han puesto cabeza galleta! ¡Le he puesto la cabeza de patata! Las armas que me equipo ¿Dónde están? Ah, está aquí ¿Por qué hay dos zapatos? Uno una patata Y el otro es calvo ¡Comen! Dos puntos fart ¡Pfff! Dos puntos fart Se tira un puto peor Eso era un mini pellillo, tío Tengo la tierra en mis manos Ahora mismo tengo el control ¡Eh! ¡Uy! Te balaseado Te balaseé Te balaseé Así lo balaseado ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Ahí Miguel! Voy a hacer un Antman Ven, ven, ven Ven, ven Quédate quieto Antman tan Un Antman ¿Por qué has volcado una mesa? Grefg, ¿qué hace? El Agustín ¡Oh, puta! ¡Oh, mira! Pero este juego ¡Oh, mira! Stephen Hawking ¿Y la islita dónde la tienes? ¿La islita? Pues mira, ahí está la casita ¿Y los niños? ¿Y los niños? Ahí está el niño ¿Eh? Este arma un poco rara Este arma un poquito rara ¡Mira lo Stephen Hawking! ¿Es él? ¿Es una mano? Sí, venena ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué tengo un piano? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un piano? ¡Piano on fire! Pero zapato ¡Que te has cargado mi piano! Está crazy ¡No me lo puedo creer! ¡Mi justo piano, tío! ¡No me, zapato! ¡No me, no me! ¡No me! ¡Cuidado! Se ha explotado Se ha explotado ¡Tocaselo! ¡Tocaselo, jefe! ¡Tocaselo, jefe! ¡On fire! Se va a terminar esto ¡Cuidado! ¡Cargan los pianos! Me han jodido la actuación Me han jodido la actuación, tío Me estaba saliendo de puta madre No me lo creo, Grefg ¿Qué le pasa, coche? ¡Eeeeh! ¿Qué coño haces los zapatos? ¡Medellín Gameplay! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Ven aquí! ¡Hostia, tengo una torreta! ¡Qué guapo! ¡Chipos, mira esto! ¡Queda tiquito, vale! ¡Full quieto! ¡Gigi! ¡Hostia, cagada! ¡Mira! ¡Mira el tibibibolado que se ve que esto es Minecraft! ¡BARCELONA! ¡No, no, Barcelona no! ¡Yuuuuuuu! ¡Jámate! ¡Yuuuuuuu! ¡Mira las crocs! ¡Mira las crocs! ¡Esa crocs eran mía! ¡Cabrón, me las has robado! ¡Me las has robado las zapatillas, tío! ¡Ey, por fin! ¡Qué pesado, Matías! ¡A mí la que van a armar el juego y te apuñar con una puta espada! ¡La cosa más aburrida que hay, tío! ¡El puto Matías se ha convertido en un burro! ¡No me lo puedo creer! ¡Matías, puedes parar de matarme! ¡Cada vez que he ponido cosas, no puedo usarlas, tío! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Eso qué coño es! ¡Me acabo de robar el rifle! ¡Este otra la poña! ¡Parao! ¡Adiós! ¡O te voy a hacer una cosita! ¡Estoy cachado! ¡Te voy a malvasear! ¡Te jodas! ¡No, el chiquibay móvil! ¡El chiquibay móvil! ¡Suicida en zapatos! ¡Eres el típico gilipollas que se llama! ¡Yo qué sé! ¡Daniel! ¡Que te lo peña en el paso marítimo, tío! ¡Zapatos literalmente tieso, eh! ¡El cabrón no mueve! ¡El monstruo del palinete! ¡No puedo salir! ¡Que alguien me ejecute, por favor! ¡Hotia! 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 ¿Escuchas esto? Detrás tuya ¡Hostia, americanos! ¡Corre, corre, corre! ¿Esto qué coño es? ¡Fiebra amarilla! ¿Qué haces? ¡Qué asco, me he comido! Vale, este juego... Se acabó. Es lo peor que nos ha pasado en la vida. Meternos en esta puta base de juego, tío. Para el siguiente juego tuve la maravillosa idea de buscar lobotomía en los juegos de Roblox y encontramos un simulador de que te hagan una lobotomía. No sé, yo no quiero nada. ¿Qué mierda de juego es este? Se ha metido un tío que se llama Servilleto. ¿Cuál es este de renta, eh? Me he metido un juego que simula como es que tenga una lobotomía. En verdad está guapo. Lo estoy viendo. Me he metido un clavo en la cabeza. Ah, no, que puedes meterse a lo demás. Claro, si ese es el... Come uno. Literalmente lobotomía. Yo estoy con unos payos random. Y se ven imágenes. A ver, no tiene tampoco mucho para el juego. Es como se siente que te ha dado una lobotomía. ¿Eh? ¿Puedo moverme? ¡Soy libre! ¡Escapélelo! Hermano, qué puta locura... Qué puta locura de juego, tío. Es que a veces la lobo... Me caigo. Hace un zoom lento. Salen tres minijams que era así como que... De nuevo, muy de loco, explota la pantalla. Increíble juego. Ahora vamos a probar un juego llamado Rise a Peter. O... Levanta un pedro, en español. Está inspirado, obviamente, en el mítico juego de Roblox, Rise a Floppa. Solo que aquí, aquí tienes que cuidar esa... Peter Griffin. Me he metido en un juego que me ha dicho que me meta zapatos. Que no tengo ni idea de qué va. ¿El de Peter Griffin? Sí, el de Peter Griffin. No tiene nada que ver con lo que... En plan, el juego es alimentar a Peter, pero no la chupa a Peter. ¡Pablo, enguas zapatos! Ah, por ello. ¿Y esto de qué va? ¿De qué va esto? Eh, de nada. O sea, mira, aquí está Peter Griffin y ya está. Olvídate de él, porque no lo vas a saber nunca más. Vayamos otra vez de lo básico de que era Peter. ¡Bah, aburrido! Pasando. Fuera, chaval, vaya saltada. Este es el típico juego de que tienes que darle de comida a Peter. O sea, mira, hace... ¡Qué gilipollas! Y si no se te muere. Es como el de Rise a Floppa, este que se hizo viral. Esto es tan difícil de entender para alguien que no juegue Roblox nunca. Vale, pues... Problemático el chaval este que lleva 110.000 dólares ganado en... Eh, haz crecer a un Peter Griffin. Jodida, eh. Vida arruinada. Vale, vamos a comprar. Cruza la calle, pero que no te atropellen, eh. Yo la he cruzao. Otra vez no. No me puedo levantar. Hola. El puto Peter. Chavales, vamos a ver que se cuenta el Barrick. Ten cuidado al cruzar la carretera. Los coches no se le tendrán por ti. Rumanía conductores. No pasa nada, no pasa nada. Timmy, tienes que ver la carretera antes de cruzar. No, pero tienes que ver el arroyo para esquivar el coche, no para ir a por él. Joder. ¿Qué pasa por el Barrick? No se puede quitar la putísima... ¡Me cago en todo! ¡Qué pesadilla de juego! Zapatos, quiero quitar la música. ¡Ya! ¡Ya! ¡Puedo compradir la mitad! Yo no he querido al puto juego. Y ya es una Borgir. ¿Cómo que es una puta Borgir? ¿Qué coño dices? ¡Has visto una puta Borgir! ¡Ya la compré una puta Borgir! ¡Robo a la puta Borgir! ¡Te robo la puta tienda! Te robo a la pinta cuando tengas... ¡Ah! Timmy ha muerto. ¡Gente, no robéis la Borgir! ¡Se pegan un puto Tim! ¡Hostia, Timmy, no! ¡Ah, que Peter caga dinero! ¡Coño, es la gallina de los huevos de oro! ¡Ahora entiendo de qué va el juego! Vamos a poner una Borgir. Vamos a comprar todo. Matías, Matías, no apague la Borgir. No apague la Borgir. ¡Robala, robala! Pero estos no son Borgir, estos son explosivos. No, no, es que la... Queda una Borgir solo. A ver, a ver... ¡Robala, robala, robala, robala! ¡Combra una Borgir! Vamos a comprar una hamburguesa. Vale, vale. Me llevo toda la puta tienda y la robo. Me la pela. ¡Corre, vete, corre, Matías! ¡Dívatela, dívatela! ¡Adiós, palurdo! ¡Cop! ¡Me cae tonto! Ponía a no comprar... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Toma, por tanto! ¡No! ¡No me paro en los coches! Matías, qué coraje... ¡He comprado la Borgir! ¿Y cómo le doy la Borgir a Potter Cryphons? ¿Lo tengo que meter en la nevera? Siento que me han quitado la mitad del cerebro. ¡Ah, lo metes tú en la nevera! Le voy a tirar una dinamita. Le voy a tirar una dinamita. Borgiris recabe 25 de Peters de hambre. Así que asegúrate de comprar suficientes Borgiris. Además de comprar Borgiris, puedes comprar, chicos, en Petirnet. ¡Qué puta mierda de juego! Si no ponen Borgiris en la nevera, Peter se muere de hambre. ¡Puto inútil! ¡Puto inútil! ¡Porque hay un tío atado en el techo! ¡Es una miniatura de MrBeast! ¡Ey, soy Peter Green! ¡Ey! Voy a meterme en Potternet. ¿Qué coño es esto? Es literalmente mil anuncios. Por favor, ¿podemos comprar el teléfono? ¿Y cómo conseguimos dinero? Clicando en Peter. ¡Hostia, otra vez que se le bugue no puedo salir, tío! Nos robamos, le tenemos que robar a Peter. Mira, dale, dale. ¿Qué coño? 100 dólares y compramos un móvil. A por él. Hay una hamburguesa que cuesta 5.000 pavos que es verde. ¿Qué habéis hecho? ¡Ah, que el dinero es de todos! Claro, acabo de comprar un teléfono. No sé si llega. ¿Pero para qué he comprado un teléfono? ¡No corra, guarrilla! ¡No corra! ¡No tu dinero! ¡Rumano Gameplay! ¡Rumano Gameplay! ¡Rumano Gameplay! ¡Vamos! ¡Sacad de todo el gordo este! ¡Sacad de todo el gordo este! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Qué bien! No, 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 es un paquete de Amazon. ¡Mira, mira, mira! ¿Es un paquete de Amazon? ¡Sí! ¡Eh, el teléfono! ¡Qué si es el teléfono, cabrón! ¡Qué puta basura! ¿Pero esto qué es, cabrón? ¡Llámala a alguien! ¡Puedo llamar al Owens Weber! ¡Oh, my gosh! ¡250 pavos! ¡Hay que llamar! ¡Hay que llamar a Owens! ¡250 ya! ¡Eh, da por dos de dinero y compra hamburgues para ti! ¡La pelirroja cuesta solo 250 dólares! ¡Da igual yo lo que quiero ver en los textos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡La hueza no es masaje, no aligo! ¡Ya está, ya tenemos suficiente hierro! ¡Corre, corre! ¡Otra vez que está bugeando! ¡Que rincónica bugeando! Es que está mala suerte con el juego del diablo, tío. ¡Pira, eh! ¡Oh, my God! ¡Está aquí la U.S. Griffin! ¡Ya me la trae a ti! ¡Oye, pita, se va a morir de hambre! ¡Necesitamos hamburgues! ¡Uy! ¡Pita, voy a por hamburgues! ¡Se va la pedroche! ¡Se va la pedroche! ¡Ah, no! ¡Vamos a la hamburguesa! ¡Cara! ¡Porque una mujer! ¡O sea! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Me hace mucha gracia porque el TV se lo toma súper en serio! ¡Estás sacando con el puto dedo! ¡Que te quedo de hambre! ¡Se va a morir! ¡Para! 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 La vida le baja si no tiene burger, no es si le robo todo el dinero Yo creo que sí, que si le robamos dinero le baja más rápido ¡No! ¡Pita se ha encapao! ¡No! ¡Pita, cuidado! ¡Pita, no! ¡Pita! 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 ¡Vaya puta! ¡Mira el juego al de F4! ¡Y te cierran juegos! Escúchame, no es broma Me parece súper divertido O sea, imagínate Desbloquear todo lo máximo Yo me estaba riendo el que tenía 100.000 dinero en el puto juego Imagínate, desbloquearlo todo Tener la casalina de muebles Y llamar a todos los putos vecinos Todo el mundo dando vueltas por la casa Diciendo gilipolleces ¡Qué puta mierda! ¡Stinky! Gente, atentos a este ¡Gracias a la actualización! ¡Oh! ¡Stinky! ¡Oh! ¡Hostia, qué puta mierda! ¿Hay alguna forma? ¡I think I made a puppet! Pooping puns, no die for that's funny La acabo de cambiar ¡Ja, ja, ja! ¡Oopsie! We want poopies ¡We want poopies! ¡Ja, ja, ja! Ya, pero es que... Muy pesado, mía, está... ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Stinky! ¿De qué más juego? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Stinky! ¡Oh! ¡Stinky! ¡Oh! ¡Stinky! ¡Poopy! ¡No puede ser! ¡Puedo cagar! ¡Puedo cagar! ¡El aseo de Stinky no lo use! ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han quitado! ¡Hijo de puta! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Estoy cagando! ¡Poopy! ¡Upsi! ¡Poopy! ¡No voy a nada! Creo que es literalmente perdido la única 6 neuronas que me ha quedado funcionales! Siempre me pasa lo mismo en este puto juego de mierda. Puto Roblox que no soy de nada y yo estoy harto ya, tío. ¿Cómo ha conseguido un coche ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Justo cuando me voy a salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda de juego, tío! Literalmente, tío. Literalmente, tío.